E.T., íbamos a ir a Full Guys, pero... Esto me lo dijeron. Solo se llamó a nuestro líder, E.T. Y habíamos que... Lo siento, no te escucho en nada, loco. ¡Ey! ¡Qué vales madre! Sí, loco, viste, man. ¡Qué feo! Arriba en las bolsas de arena. ¡Bien! ¡Guay, piado! ¡Es como que todo... ¡Bien! ¡Qué mentira, loco! ¡Eh, man, cruzó para...! ¡Me siento estofado! ¡E, perro! ¡A Pedro! ¡A Pedro, díos! ¡A Pedro, tú le echas! ¡Te salvé, loco! ¡Te salvé! ¡Como que el líder es, loco! ¡Ey, loco, Ed! ¡We are a... ¡Sí! ¡Sí, loco, el líder! ¡Má, como que el líder es, vos! ¡Má, eh! ¡Ah! ¡Tengo Rahima Sterling! ¡Ah! ¿Lo que quieres jugar, vos perra, con tu marido? ¿Es lo que crees? Yo me acuerdo que Palmada me dijo, bueno, y los primos que están en drogas, ¿o qué? Yo puedo jugar todos los juegos, me dijo. ¡Ok, chicos! ¡We're taking Charlie! ¡Vamos a ver! ¡No, man, que no, más tiempo ya pasaron! ¿Y ahora? Ahora pienso en los juegos que le gustan. Ninguno. Porque primero te parecen en el mejor juego, y cinco segundos después ya es la peor basura que existe. Una RPG por ahí, ¿eh? ¡Mira, le estoy tanto! ¡Chivo, chivo! ¡Pol, mano, pol, mano! ¡Enfrente! ¿Está friendly, weiss? ¿No? ¿Está friendly? ¡Menté más arriba, se metió más arriba! ¡Ahhh, lo mataron! ¡El Gigiiti lo cuchillo! ¡El Gigiiti lo cuchillo! ¡El Gigiiti lo cuchillo! ¡Ve, leyes! ¡El Gigiiti loco! ¡El Gigiiti loco! ¡El Gigiiti loco! si es mas, se minimizó es mas mao de donde vamos? es que es el man gabrielus ahí está loco what are you? jajaja que pex loco jajajajaja le dio tiempo de cambiar de arma jajajajaja es mas trash a ver que es loco no lo traguemos Jajaja Que lo pecho Veo yo hay que buscar aquí Eh.. contra el que vete Man que perra Una perra Es sorprendido Mano Si te quiero Con tu propia arma Jose que brilla De nada Pecho a pecho a la muerte l salió primero ¿Por qué no soy egoísta, mano? ¡Uh! Yo te miré, no sabíamos ni más salir ¡Qué bien, loco! Súper bien, loco Aquí papi Dos hechotazos, loco, queda rico Loco, qué delicioso, ¿no es eso? Yo te dije, man ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí tenías que salvarme, Hugo! ¡Mira al racista! Mano, así toque yo El racista eres tú ¿Por qué, polón? ¿Por qué eres un racista? No sé, man Me han visto los morosos ¡This is the real life, man! ¡This is your life! ¡Ah! ¡Uy, me ha salido volando allá, Hugo! ¿Cómo que me estoy quemando y no hay fuego ahí, Hugo? ¿Qué es esta clase de bug light? ¡Qué pecs! ¡Me quemo, Hugo! ¡No hay fuego ahí, man! ¡Se está muriendo y esta man también! ¡Se está muriendo! ¡Dude, get out of there, man! ¡Gitty, get out of there, man! ¡Gitty, get out of there, man! ¡Gitty, get out of there, man! ¡No, no, no! ¡Man, me disparó este perro! ¡Man! ¡Ese era del enemigo! ¡Man! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No!